Bueno, entonces, permítanme un momentito, por favor. ¿Se ha convertido la pantalla? Por favor. Sí, señor, está perfecto. ¿Sí se ve la presentación en este momento? Sí. Listo. Perfecto. Entonces, muchísimas gracias. Un gusto otra vez estar aquí con ustedes. Hoy deseo presentarles Magneto Terrúrica, la transportada. Sé que, bueno, vamos a tratar muchos temas, vamos a tratar resistividad, vamos a tratar el enfoque que siempre les he dicho. Nosotros como geólogos y como geólogos de exploración, la aproximación siempre tiene que ser a cómo debemos resolver lo que estamos explorando y cuáles son las propiedades que nos permiten hacer el contraste. Eso es algo que siempre buscamos en exploración, bien sea pues con elementos, traza o en el caso de la geofísica con propiedades que nos permitan hacerlo. Siempre tenemos que tener en cuenta un modelo geológico para iniciar y pues hoy precisamente vengo a mostrarles un método bastante novedoso. Algunos han escuchado hablar de la Magneto Terrúrica y este es el tema que vamos a hablar. Quiero agradecerle precisamente a la Sociedad Colombiana de Geología por la invitación y los sponsors MPX Geophysics, que es la empresa con la que trabajo aquí en Canadá, y la inventora del método aerotransportado que vamos a ver hoy, que se llama Expert Geophysics, también aquí de Toronto, Canadá. Estos son los temas que vamos a trabajar el día de hoy, vamos a trabajar principios, vamos a hablar sobre metodología de adquisición, vamos a, para que sea más tangible, vamos a explicar con un ejemplo, luego vamos a ver otros casos de estudio, vamos a hablar de modelos directos en geofísica, inversión y finalmente resumen y discusión. Entonces les presento un equipo de geofísica aerotransportada, aquí pueden ver el helicóptero. Este, este cilindro que ven ustedes acá, es el que va a llevar un magnetómetro de campo total, y este, ese, sí, algo que... Marquito, no te estamos, te estamos viendo a ti, no estamos viendo el helicóptero. Ok, eso es lo que quería escuchar. Salvo que el curso tenga que hacer un uso de la imaginación, ¿no? Gracias, Julio. Y, si están viendo el, el... A ver, ¿puedo volver a compartir? ¿Sí está compartida la pantalla? Ahora sí. Ah, sí, por favor, no, no, me... Entonces, arranco otra vez. Vamos a hablar, entonces, del concepto del... ¿En qué consiste el equipo? Entonces, tenemos el helicóptero, esto que tiene aquí colgado se llama línea larga. Esta línea larga tiene un total de 90 metros, es decir, del helicóptero va a colgar una línea de 90 metros, al final de la línea va a estar este cepelín, en este cepelín, este tiene una altura de 1.70, va a haber tres bobinas, que va a permitir determinar el campo magnético terrestre, y 30 metros más arriba vamos a tener este cilindro, que va a tener en su punta un magnetómetro de campo total, para detectar las variaciones del campo magnético. Y se hace esta disatación precisamente para que el helicóptero tenga el menor efecto posible en las mediciones de ambos equipos. Entonces, cuando hablamos de medidas o métodos en el campo electromagnético, hay dos grandes divisiones, en el dominio del tiempo y en el dominio de la frecuencia. Entonces, en el dominio del tiempo está el tránsito electromagnético, y uno que es muy conocido, que es el radar de penetración. Y en el dominio de la frecuencia tenemos magnetotelúrica, que es el que vamos a trabajar el día de hoy, y el método electromagnético en el dominio de la frecuencia. Hay varios métodos, pero en estos cuatro se pueden agrupar prácticamente todos. Entonces, uno de los puntos de todos los sistemas es dónde proviene la fuente. En este caso, la fuente para este sistema magnetotelúrico que vamos a trabajar es una fuente natural y es la interacción de los rayos, de las tormentas eléctricas con la ionósfera. Esta interacción o este efecto de interacción entre las tormentas eléctricas y la ionósfera va a tener un efecto o va a generar un nuevo campo que ya vamos a ver a continuación. Como pueden ver, la zona del Congo es la que tiene mayor cantidad de actividad de rayos por kilómetro cuadrado por año, mientras que aquí la zona del Catatumbo, entre Colombia y Venezuela, por el lado de los Santanderes, es una de las zonas más activas en nuestro sitio, en nuestro continente. Entonces, habíamos hablado del efecto precisamente de cómo se propaga esta interacción entre la ionósfera y las tormentas eléctricas va a generar. Aquí en azul ven el efecto del campo magnético de esa interacción y perpendicular está el efecto del campo eléctrico. Estos campos ingresan a la Tierra y tienen una interacción con el subsuelo y al generar una interacción con el subsuelo va a generar otro campo secundario. Este campo secundario es el que nos interesa medir, pero hay que contrastarlo. Aquí vemos cómo se puede trabajar. Esto que ven aquí ustedes en el aire es el baloncito que, el cepelín con el que hacemos las medidas y tenemos medidas en X, en Y, y como se pueden ver en cuenta, en el vector de Z es el que tiene menor variación. Y en Tierra se va a medir es el campo eléctrico. Ya vamos a comenzar a comentar cómo se hace esta medición. Pero toda esta relación de campo eléctrico y campo magnético secundario nos va a generar algo que nos interesa aquí y es la conductividad. Es algo mucho más fácil de entender que una roca sea conductiva o no. Ya vamos a hacer la explicación. Entonces, este concepto de conductividad va a ser fundamental para poder separar zonas que son más metálicas o zonas que tengan mayor contenido de arcilla contra otras rocas que no lo tengan. Este es el sistema. En Tierra se tienen dos juegos de cables para medir el campo eléctrico. En este caso es un ejercicio que se hizo en los 60s que hasta ahora, pues gracias a la tecnología, se puede aplicar por la cantidad de datos que podemos adquirir. Y es una información de campo eléctrico base. Aclavamos dos electrodos, dos varillas de cobre con una longitud de aproximadamente 50 metros en el sentido oeste o oeste. Y hacemos lo mismo en la norte-sur. Son estas líneas en color negro. Y las líneas en color gris son la línea de contraste o guía. Es decir, vamos a medir cuál es la variación entre estos dos campos y vamos a hacer paquete de cada cinco minutos. Esto es lo que vamos a hacer en Tierra. Vamos a medir el campo eléctrico terrestre. Mientras tanto, aquí en el balón, aquí está completamente el sistema totalmente extendido. En este cepelín, adentro, están estas tres bobinas que generan la medición del campo magnético en componente total. ¿Qué ventajas tiene aparte el sistema? ¿Qué ventajas tiene de hacer la medición aparte de hacerlo en el aire que se puede hacer más rápido? Y es que el sistema puede adquirir hasta 74,000 muestras por segundo. O sea, 74 kHz. Es decir, hace una gran cantidad de datos y con alta cantidad, calidad. Y aparte de eso, pues el hecho de tener tres componentes nos va a permitir obtener el tensor. Es decir, no vamos a quedar solo con los datos de una sola muestra, sino que vamos a obtener el vector completo con sus tres componentes. Norte, sur, este, oeste y la vertical. Estamos hablando de conductividades y aquí arriba dice resistividad, abajo conductividad. Conductividad es el inverso de la resistividad. Entonces, lo que es menos resistivo significa que es más conductivo. Si observan acá, la conductividad está medida en una unidad que se llama milisiemens por metro lineal. Entonces, aquí estamos con valores de 0.01 y a la izquierda de la gráfica valores de 10,000. Mientras que en resistividad, que son ovnios metro, tenemos 0.01 a la izquierda. Es decir, menos resistivo. Como podemos ver, son los sulfuros, grafito. Y si nos vamos al otro lado de la gráfica, es decir, más resistivo, tenemos precisamente las rocas cignias y metamórficas o arenas y gravas. Entonces, aquí lo que nos va a interesar es que las rocas que tengan o los depósitos que tengan un consentido mayor de metálicos van a tener una respuesta más conductiva con respecto, por ejemplo, a las rocas ígneas o metamórficas que suelen ser la roca caja. Y no solo eso, también tenemos que tener en cuenta que cuando hay una mineralización, también tenemos arcillas que están asociadas a diferentes temperaturas y a diferentes alteraciones. Entonces, esas arcillas también van a servir de guía con respecto a las rocas ígneas que no tengan ninguna alteración. Entonces, digamos que todo este juego nos va a servir para poder entender, ahora que generemos nuestros modelos, qué rocas son más conductivas o las que son menos. Entonces, ahora miremos cómo es el sistema de adquisición. Como les había comentado hace un momento, está el campo eléctrico y magnético, interacción con el subsuelo y se genera un nuevo campo. En el aire tenemos el equipo midiendo magnetometría y el campo magnético en sus tres componentes. Y en tierra, aquí están, aquí está el cable, se los voy a rayar. Está el cable, en este caso, un momentito. Aquí está el cable. En esta dirección. Y el otro cable está aquí a 90 grados. Entonces, estos cables tienen unas varillas. Y no es un cable, sino un juego de cable base y el otro de cable guía, que va a permitir hacer contraste en el campo eléctrico en esos dos componentes. Entonces, tenemos el receptor en el aire y el campo eléctrico en el suelo. Ahora hay una de las preguntas claves de la geofísica, sobre todo, y es bueno, ¿y este método hasta dónde tiene interacción? Habíamos hablado que el sistema está en el dominio de la frecuencia. Es decir, lo que vamos a separar es por medio de diferentes frecuencias. Cuando trabajamos frecuencias en geofísica, una baja frecuencia significa mayor longitud de onda. Entonces, una baja frecuencia va a ser una longitud de onda mayor. Esto quiere decir que si la frecuencia es baja, va a tener una mayor penetración. Entonces, va a ser más larga. Si la frecuencia es alta, va a tener una onda mucho más corta, slow wave. Y va a tener una mayor cantidad de datos, pero va a ser mucho más somera. Entonces, teniendo esto en cuenta, recordemos, bajas frecuencias, alta penetración, longitud de onda larga, alta penetración, frecuencias altas, ondas cortas, y poca penetración o somero. Entonces, aquí a la izquierda, esto se llama un homograma, y va a presentar en el eje de las X, la resistividad de la que hemos hablado, y en el eje de las Y, las ordenadas, tenemos la profundidad. Estas, cada una de estas líneas significa cada una de estas frecuencias. La frecuencia más baja, aquí a la izquierda, que es esta de aquí, y la frecuencia más alta, la de menor penetración, está aquí abajo. Entonces, vemos, por ejemplo, que la frecuencia de 34 Hz, cuando sabemos que, por ejemplo, nuestro contraste entre la roca caja, y la zona mineralizada, es de 1000 ohmios metro, voy a subirlo, puede estar en el orden, de, por ejemplo, si tenemos los 1000 Hz, digo, 1000 ohmios metro, podría estar, en el orden, perdón, esto se vendría, si acá, casi, en dos, kilómetros de profundidad. Obviamente, si la resistividad es más baja, por ejemplo, está en el orden de los tres, de los, 300 ohmios metro, la resistividad sería menor, digo, la profundidad de penetración sería menor, y estamos hablando de casi un kilómetro. Entonces, esta es la forma de saber, primero, hasta dónde puede ser la penetración de nuestro sistema. Esto es clave, y no sólo hasta dónde puede llegar en profundidad, sino también el otro lado. ¿Cuál va a ser los valores mínimos? ¿Hasta dónde puede ser la menor, o lo más o mero que podría haber? Entonces, este es, este es otro valor, por ejemplo, en este caso, con los mismos mil ohmios metros de diferencia, estamos hablando de casi 50 metros de profundidad. Es decir, podemos ver desde 50 metros, hasta 2 kilómetros, si estamos en una diferencia de mil ohmios metro, y casi lo mismo de, de 20, 25 metros, en la frecuencia más alta, hasta mil metros. Y el sistema, pues se ha separado en diferentes frecuencias, aquí estamos viendo, en este caso, ahora vamos al gráfico de abajo, tenemos canales, se separó en, 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 alrededor de 26, 30 canales, y, las frecuencias, aquí, en logarítmico. Obviamente, para que, todas las muestras fueran representativas, en, el orden de, la escala logarítmica de 10. Aquí viene la comparación, y, hay que decir todas las cosas, y este sistema, este sistema tiene una desventaja, y es que, si, es demasiado conductivo el sistema, se sacrifica, la resistividad. Entonces, este cuadro que acabo de marcar aquí, está ampliado a la derecha, y podemos ver que, si tenemos apenas, 10 o 50, ohmios metro, la penetración de nuestros 34, Hertz, está, en 600 metros. Entonces, esta es la otra, la otro punto a tener en cuenta, se sacrifica bastante, la penetración, cuando los, los ambientes, son bastante conductivos. Estos son otros, los temas de tener en cuenta. Esto quiere decir, por ejemplo, en una cuenca petrolífera, que tenemos arcillas, y arenas, con resistividades, del orden de los, eh, 5, hasta, por ejemplo, 100 ohmios metro, pues, de pronto, el promedio puede estar en los 20, y la penetración, no va a llegar más allá, de los 400 metros, en el mejor de los casos. Entonces, eh, pero del otro lado, cuando tenemos resistividades, con bastante contraste, como ocurre en el caso, de los pórfidos, o sistemas epitermales, tenemos una mejor penetración. Vamos a pasar, entonces, a la metodología de adquisición, y, y para esto, eh, vamos a hacer, poner un ejemplo, de una exploración, que se hizo, en, Guagua, Canadá. Para que tengamos ejemplo, este va a ser un, una beta de oro, eh, orogénico. Entonces, lo primero que se hace, es tener en cuenta, precisamente, que el ambiente, sea altamente resistivo, porque, las rocas que lo rodean, son rocas, son neises, que son, bastante resistivos. Entonces, ya sabemos que hay un buen contraste, entre la beta, con respecto, a la roca caja. También tenemos que tener en cuenta, el ancho de banda, tenemos que tener en cuenta, cuál va a ser la penetración, y las profundidades. Y como hemos hablado, pues el sistema está dividido, en sus dos partes, la parte aérea, y la parte terrestre, y un tema, que no había mencionado antes, que era el equipo de magnetometría, precisamente, para saber, cuál es la variación, del campo magnético terrestre. Entonces, pasemos a Guagua, y, algo que siempre los invito, es que, siempre, siempre, siempre que se hace una exploración, hay que hacerlo, a partir de, cuál es el modelo geológico. No podemos estar ciegos, en qué es lo que estamos buscando, para saber, si nuestro sistema, o no, es válido. Vamos a enfocarnos, entonces, aquí, este, este cuadrado que vemos aquí, esto es de una empresa, que se llama, eh, McDonald, eh, McDonald Gold, que es la dueña de este título, la responsable de este título minero, y, eh, este proyecto, precisamente, tiene aquí, una beta, que ya tienen establecida, en la zona, que saben, que es de oro epitermal, que está aquí en el norte. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Sabemos que la roca, es una tronjemita, una tronjemita, es un tipo de granito, granito, con, nulo contenido metálico, entonces, es bastante resistiva, y, sabemos que, por la cizalla, que se dio en esta zona, estas zonas frágiles, y la alteración de oro epitermal, consecuente, es una zona, que es, poco resistiva, con respecto al ambiente. Entonces, vamos a tener estos dos ejemplos. Entonces, arrancamos así. Sabemos, que por el mapeo, actual, hay una beta en el norte, y, los geólogos, en su recorrido, encontraron que había una beta, aquí en el sur. La pregunta era, esta beta, que está aquí señalada, en, en un color como ocre, si sigue en profundidad, o hasta donde sigue. O sea, esta era la pregunta. Sabían que esta beta, que estaba acá, existía, y esta otra beta, también estaba, aflorando. La pregunta es, esta beta, hasta qué profundidad, podía llegar. En, por tal motivo, se voló, este depósito, y, aquí tenemos, pues, dos resistividades. Una resistividad, una, disculpen, una frecuencia alta. La frecuencia alta, recuerde, tiene baja penetración, y una frecuencia baja, tiene mayor penetración. Aquí, podemos ver, precisamente, la respuesta, de la beta, les voy a señalar, la beta, se encuentra, aquí, muy bien, los valores rojos, significa que son valores, conductivos, los valores azules, significa que no lo son. Este mapa de la derecha, es un, un valor de contraste, de conductividades, y resistividades, altas y bajas, altas, es decir, todas las figuras, que ven en azul, o es, o muy conductivo, o muy resistivo. A la izquierda, lo tenemos, es en banda de colores, de conductividad aparente. Lo más rojo, es lo más conductivo, más, digamos, puede decir, más metálico, o arcilloso, y lo azul, lo que es menos. Entonces, el problema, era esta beta de aquí. Si seguía, o no seguía en profundidad. Esta profundidad, estamos más o menos, hablando de, aproximadamente, 50 metros, debajo de superficie. Ahora, este que está alrededor de 80, ya estamos hablando alrededor de casi 400 metros, y observamos que la beta del norte continúa. La beta del norte sigue, y se puede detectar. Sin embargo, la beta sur, no se encuentra. Esto después se perforó, y se halló efectivamente, que no existía la beta, o sea, que si era conforme a lo que decía, y esta beta del sur, no tenía ninguna representación, después de los 300 metros de profundidad. Podemos tomar este, este, este mapa, de altas conductividades, y altas resistividades, y podemos armar, zonas, que sean de mayor interés. Por ejemplo, aquí, tenemos el tope arriba, y hacia abajo, hacia profundidad, pues, lo más profundo, y podemos ver, que la beta, que era nuestro interés en el norte, aparece. Sin embargo, observen lo que pasa con la beta hacia el sur, desaparece, en profundidad. Esto lo podemos armar, ¿por qué? Porque esas frecuencias, se pueden representar, a diferentes profundidades. Luego, tomamos una frecuencia, que fuera, lo más o menos posible, y la comparamos, con la geología, y pues, el contraste, la respuesta es evidente, casi uno a uno. La beta que está al norte, se encuentra aquí, bien firme, con alto, con alta conductividad, y la beta que está, en el centro del mapa, se puede encontrar, también bien, es decir, tenemos una buena correlación, entre los datos, de conductividad, adquiridos, con el sistema, Mobile MT, con respecto, a la geología de superficie. Vamos a hacer, ahora, este trabajo, nuevamente, con una mayor cantidad, de frecuencias. Esto, como se lee, la gráfica que están viendo ustedes, en este momento, entonces, esta frecuencia, esta frecuencia, de 12,800 Hz, corresponde a 40, aproximadamente, 40 metros de superficie, vamos aumentando, 75, 200, hasta que finalmente, llegamos a un, casi aproximadamente, a 1,400 metros de profundidad, con respecto a superficie. Y algo que les quiero mostrar, es que, la beta que está en el centro, que es el de mayor interés, comienza a desaparecer, a los 75 metros, a los 200, apenas se ve, y ya cuando llegamos, aquí, a los 500 metros, ya no la encontramos. Definitivamente, a los 1,400 ya no está, pero, sin embargo, la beta que está al norte, aún continúa viéndose. Entonces, esta es una buena manera, de observarlo, poniendo, diferentes profundidades, y observando, como a medida que, se va, aumentando la profundidad, la beta que está en el centro, desaparece. Vamos a hacer, el mismo, trabajo, ahora, con, los perfiles. Entonces, antes lo hemos trabajado, a la misma profundidad, es decir, eso es un mapa, eso es una, una profundidad, igual, ahora vamos a hacerlo, a manera de perfiles, es un perfil norte-sur, y observamos, que, aquí en la zona norte, hay una zona de picos, que se extiende, hasta, pues, más de 1,200 metros, esto es, profundidad, sin embargo, la zona sur, observamos, que no alcanza, a tener ese efecto, en las frecuencias, las frecuencias, recuerden, las más bajas, van más profundo, las frecuencias más altas, van menos profundo, entonces, aquí, efectivamente, muestra, que no llega a tener, esa penetración tan alta, la beta, precisamente, este análisis, tenemos en cuenta, que aproximadamente, a los 65 hertz, o sea, a los 500 metros, ya, la beta, que se encuentra en el centro, que era de mayor interés, no aparece, entonces, esta es una forma, de aproximarse, como vimos, el ejercicio, lo comenzamos, a partir, de la geología, hicimos el análisis regional, en el análisis local, encontramos, cuál es el problema, de interés, cuál era el método, en este caso, la resistividad, con, por medio de la magnetotelúrica, hacemos comparaciones, con diferentes profundidades, observamos, cómo va variando, nuestra, zona de interés, hacemos comparaciones, con el, con el subsuelo cercano, y vemos, precisamente, con diferentes profundidades, cómo desaparece, hacia profundidad, y finalmente, la beta, no se encuentra, los invito, a que siempre, que hagan un análisis, de cualquier estilo, de geofísica, de exploración, que tenga que buscar algo, es, analícenlo de esta manera, y cuál es la manera, de contrastar, o cuáles son los patrones, para poderlo identificar, vamos a buscarlo, en otros tipos, de, de exploración, en este caso, de otros tipos, de depósitos, en este caso, vamos a hablar de, primero, cobre, níquel, y cobalto, y aquí, vamos a tener un contraste, entre, el perfil, magnético, como podemos ver aquí, con una serie de picos, o sea, tenemos ahí una zona alta, que es de interés, pero también, recuerda, este de resistividad, que significa, que, aquí encuentran, unas zonas, que son, mucho más, o, más resistivas, es decir, menos, conductivas, pero, esta zona del centro, es, altamente, resistiva, es decir, altamente, conductiva, y efectivamente, aquí, es donde se encuentra, el depósito, de cobre, o sea, un alto, magnético, y, un, alta zona, de resistividad, y, se encontró, después de, un kilómetro, con respecto, a la superficie, veamos el siguiente, esta es, en el centro de Canadá, son planicies, hasta donde se puede ver, son, llanuras de inundación, entonces, el mapa, es muy consistente, el, tema, es que, debajo de esta cuenca, alrededor de 500 metros, hay, está el escudo, y, la zona, donde se va, a mineralizar, en este caso, el uranio, que es lo que vamos a explorar, en este ejercicio, es, por medio, de las fallas, como estamos viendo acá, que hay una falla, vienen fluidos, del cratón, y, al tener contacto, con las, con las areniscas, que están aquí, hay un cambio de pH, es una zona, ácida, una zona reductora, y, el uranio, es un elemento, que es tremendamente móvil, entonces, al encontrar ese contraste, el uranio, se queda aquí, y no continúa, sin embargo, los fluidos, siguen, y tienen, un halo de alteración, de arcillas, entonces, aquí es importante, porque vamos a contrastar, arcillas, que son, conductivas, digo, disculpenme, las arcillas, que están aquí, en la alteración, son conductivas, las arenas, no lo son tanto, y definitivamente, el NEIS, no lo es, entonces, lo que necesitamos ver, es una zona, altamente, conductiva, en medio, de una zona, altamente resistiva, aquí tenemos, todo el perfil, es un perfil, de 18 kilómetros, pero vemos, o sea, este, esta zona de aquí, perfectamente, es un buen contacto, esta zona de aquí, es el contacto, perdón, en, entre, el NEIS, el NEIS, disculpenme, el, si, el NEIS, y, las areniscas, pero esta zona de acá, que es la que estamos viendo aquí, aumentada, observen que, el cambio de, conductividades, esta recuerda, esas zonas azules, son menos, menos conductivas, la zona verde, va a ser más conductiva, es decir, aquí, hay un cambio, dentro de la cuenca, y esa es precisamente, la zona fallada, y, fue positivo, para encontrar uranio, ahora, miremos otro, de los, ejemplos clásicos, y en este tema, es un pórfido, aquí solo fue una línea, y, eh, uno de los grandes problemas, que tiene, todos los sistemas, eh, relacionados, con la electricidad, con campo eléctrico, y, también con, con campo eléctrico, y con resistividad, de C, son, o, cuerpos, o muy resistivos, o muy conductivos, en el caso, las altas, contrastes de resistividad, son buenos, para Mobile MT, como vimos anteriormente, y este, es una zona, de, eh, cobertera, de alrededor de 200 metros, que para otros sistemas, electromagnéticos, no es posible, entonces, se voló, y se encuentra, esta zona, de aquí, que es, una zona, más, conductiva, o menos resistiva, con respecto a lo demás, que definitivamente, vemos otro color, es azul, o sea, una zona mucho más conductiva, esta parte de aquí, que estamos viendo, es una falla, estamos viendo dos dominios, este dominio, en colores azules, más resistivo, y esta en colores, más cálidos, más conductivos, pero en la zona, conductiva, hay una zona, aún más conductiva, y este precisamente, es un pórfido, este trabajo, es en Tasmania, y, eh, se hicieron, como pueden ver aquí ustedes, cuatro perfiles, y en este perfil, que estamos viendo, se hizo perforación, y se encontró el pórfido, que lo estamos viendo, en esta muestra de mano, entonces, esta es otra manera, de aproximarse, bueno, pero ya en este momento, hemos hablado de, ejemplos, que van al revés, de lo más, de lo conocido, a lo que no, ahora vamos a hacer, las siguientes preguntas, si es bueno, y qué pasa, si no tengo datos, qué pasa, si yo no he perforado, cómo sé si el método, puede ser o no, puede ser viable, y este, esta aproximación, que le estoy presentando, es una aproximación, que deberíamos tener, con todos los, los elementos, de exploración, de todos los estilos, tanto de geofísica, como de geoquímica, y es, cuáles son los contrastes, en este caso, vamos a traer con geofísica, que a veces dejamos de lado, en las exploraciones mineras, y es, uno, es, cómo podemos saber, si el sistema es efectivo, hay que tener consideraciones, y uno de los temas claves, es cuál es el modelo geológico, que se tiene en mente, desafortunadamente, a veces, se inicia, o se hacen operaciones, sin tener en cuenta, el modelo geológico, y esto es un caso error, hay que siempre tener en cuenta, cuál es el modelo geológico, en mente, y a partir de ahí, hacer las campañas, de interés, hay que tener en cuenta, las fallas, la mineralogía, cuál es el tamaño del depósito, porque a partir de esto, depende cuál es el espaciamiento, o cada cuánto, vamos a hacer los perfiles, cuál es la profundidad, que se tiene de interés, bien sea por los vecinos, o conociendo el área, y precisamente, el contraste, que sería la propiedad, a buscar, entonces, a veces es bueno, tener una litoteca, e identificar dentro, de la misma litoteca, hacer, cálculos de propiedades, que no es tan complejo, no es tan complejo, como suena, con un par de equipos, para poder medir, de pronto, contrastes de resistividades, o de, susceptibilidad magnética, para poder, seguir, ahora, a hacer estudios, de geofísica, entonces, vamos a hacer este ejemplo, y lo vamos a hacer, a partir, de un paper, o sea, vamos a hacer el ejercicio, a partir de un paper, en un modelo, epitermal, de baja sulfuración, entonces, aquí tenemos, precisamente el modelo, este modelo, es un modelo, de Nueva Zelanda, las, ven aquí, en verde, digo, en azul, la zona, de, de la beta, en rojo, tenemos una zona, de cericita, hilita, arcillas, luego viene, la zona propiedad, que serían, clorite, así, epidota, decir, más resistivo, como pueden ver, la zona más conductiva, es, la hilita, observen aquí, que es su clave, la hilita, es lo más conductivo, pero la zona, de mayor interés, para nuestra, para nosotros, que es la zona mineralizada, es, altamente resistivo, relación, entre 15, a 2000, zona mineralizada, 2000, zona mineralizada, 15 ohm metro, y, la zona, que va rodeando, la propia hilita, está en 200 ohm metro, y la caja, 600, entonces, ¿qué hacemos? Introducimos, este modelo, y miramos, cuáles son las respuestas, de las curvas, entonces, miremos acá, las zonas someras, me van a mostrar, un bajo contraste, pero, a medida que hacemos profundidad, tenemos, un mayor efecto, de, la zona, mineralizada, contra, lo que tiene alrededor, entonces, aquí vamos a tener un problema, y es que, ahí, así como nos pasó, en el pórfido de, de, de Tasmania, hay una zona, de alta, resistividad, y esto, nos puede servir, de sombrero, o sombrilla, y hay que saber, cómo resolverlo, las resistividades, altas, no nos van a ayudar, porque tienen baja penetración, pero si las resistividades bajas, porque van a poder pasarlo, entonces, se hace el modelo, y observen el modelo, cómo queda, si no tenemos en cuenta, cuál es el efecto, de la zona mineralizada, si ponemos ahora, si la zona, mineralizada, con una, alta resistividad, observen, cómo hace, una mejor demarcación, de, la, idea de madera, que tenemos, entonces, esta es una manera, de aproximarse, y aquí vemos, ahora al contrario, cómo sería, la respuesta, de este, este juego de frecuencias, y observamos, que, que está, bastante acoplado, con el modelo, geológico, que teníamos en mente, ahora vamos a hacer lo mismo, pero con, otros tipos de modelo, estos van a ser, unos pórfidos, el primero, es un modelo tipo, pórfido, American Eagle, American Eagle, de Arizona, en donde tenemos, zona, de, la zona roca caja, roca caja, de 2000 ovni un metro, y, después de un kilómetro de profundidad, tenemos la zona mineralizada, de 500 ovni un metro, entonces, aquí vemos, que en las frecuencias, bajas, en color rojo, hay un efecto, de una anomalía, hay un pico, mientras que, en las azules y verdes, de baja frecuencia, no lo tienen, entonces, aquí, se hace, en la, cómo sería, la sección de resistividad, luego, cómo sería, el, el modelo, y efectivamente, cómo sería, la inversión, y vemos que es acorde, a lo que estaríamos explorando, entonces, vemos que este sistema, para este tipo de, de contrastes, es positivo, hacemos lo mismo, ahora, con uno, tipo, Dark Canyon, de Arizona, en este caso, tenemos un depósito, epitermal, encima, una cobertera, altamente, conducta, altamente resistiva, y finalmente, la, la zona de pórfido, entonces, vemos, como, aquí vemos, un alto, contenido, de picos, que es precisamente, donde está la zona, de beta, de la zona, epitermal, y, cuando hacemos el contraste, vemos que ahora, la penetración, es menor, debido a los, a los cambios, de resistividad, y, solo, llegaríamos, alrededor, de los, mil, 600 metros, para, las vetas, y, después, hasta aproximadamente, mil, 200 metros, para, ver el, el pórfido, otro, sistema, en este caso, del depósito, tipo, Atlantía, de Chile, con la zona, el ensamblaje, de pórfido, la zona, de, diseminada, de, de pirita, y, nuestras, una zona de gravas, que está cubriendo, con una roca, de alto contraste, entonces, tenemos entre, 2000 a 100, y, hacer el mismo ejercicio, otra vez, encontramos, la zona mineralizada, entonces, está bien interesante, el tema, ya hablamos, entonces, de, depósitos epitermales, ya hablamos de pórfidos, pero, también, para los BMS, este, que les estoy mostrando, este ejercicio, esto, lo hicimos, para una empresa, en Ecuador, Ventus Inc, y, Salazar Resources, porque ellos, tenían un problema, y es que, querían saber, si también, con cuerpos delgados, de un BMS, se podía hallar, entonces, lo primero que hicimos, fue identificar, fuimos a campo, sacamos muestras, de conductividad, y observamos, cómo era la variación, de resistividades, dentro del mismo cuerpo, hicimos el modelo, y, efectivamente, encontramos, que sí, iba a haber una variación, en el sistema, y se voló, y, efectivamente, fue un éxito, y se encontraron, otras dos anomalías, que en este momento, están explorando, entonces, la respuesta, es sí, o sea, sí, esta es la manera, de contrastar, y ver, si se puede, o no se puede, hacer el sistema, ahora viene, el segundo punto, y es la inversión geofísica, y es que, esta información, hasta ahora, nos ha dado resistividades, lo que le interesa, al explorador, es bueno, y eso, qué profundidad está, y cómo está observado, y hay tres tipos, de resistividad, y está relacionado, con su, dimensionalidad, una forma, es tener los datos, de diferentes frecuencias, sobre un mismo punto, a esto le vamos, vamos a llamar, unidimensional, y aquí, lo estamos presentando, pues en dos dimensiones, ¿por qué? porque estamos, cada traza de aquí, que ustedes están viendo, de colores, corresponde, a la inversión, de cada uno, de, los, puntos, y podemos observar, por ejemplo, aquí, una zona altamente, conductiva, que, se identifica, en esta zona, de acá, entonces, esta es una manera, de observar, o de, de hacer, una inversión, de estos datos, de resistividad, para saber, cómo serían, con respecto, a, diferentes capas, en este caso, de una sola dimensión, también, se puede hacer, con dos dimensiones, entonces, ahora vamos a tener, todos estos datos, que ya habíamos hablado, se invierten, y se pueden encontrar, zonas conductivas, o resistivas, este es, con un programa, que se llama, Ocam, pero también, se puede hacer, con otro programa, que es el que utiliza, el servicio, geológico australiano, que es el, el, Mar2Dim, que utiliza, elementos finitos, entonces, esta es otra forma, de hacer inversión, en este caso, estamos trabajando, en, sobre el perfil, con dos dimensiones, finalmente, también, se puede hacer, con tres dimensiones, porque hay que aprovechar, que tenemos, el tensor completo, entonces, el ejercicio, vetiforme, muestra, por ejemplo, hasta qué tamaño, tiene las betas, y cuáles son las zonas, y las profundidades, es decir, este es bien interesante, la empresa, que conocemos, que lo hace, es una empresa, de Vancouver, que es, Compotational Geoscience, quiero hacer, entonces, un resumen, para, para finalizar, y es, la magnetometría, aerotransportada, utiliza una fuente natural, se pueden tener, varias bandas, recuerden, que las bandas, menores, son las que tienen, mayor profundidad, las bandas mayores, tienen una mayor profundidad, menor, mayor frecuencia, menor penetración, sirve, para delimitar estructuras, aparte de eso, tenemos una relación, entre el campo eléctrico, y el campo magnético, y, todo este ejercicio, que hemos hablado, es para depósitos minerales, pero también, es empleable, para geotermia, porque, en los sistemas geotérmicos, cambian de resistividad, y pierden su magnetismo, cuando llegan a la temperatura, de Curie, hablamos del modelamiento directo, precisamente, sabiendo, cuáles son las características geológicas, y, geofísicas, de nuestro sistema, pues, modelamos, nuestro modelo geológico, qué resultado debería dar, y, finalmente, hablamos de las inversiones geológicas, que es, a partir de los datos que tenemos, cuáles serían las capas, y las resistividades, que podrían presentar, entonces, les, les agradezco su tiempo, muchísimas gracias, si desean contactarme, ahorita vamos a la ronda de preguntas, pero, si desean contactarme, este es mi correo electrónico, marco.nieto, arroba mpxgeo.com, y, también pueden dirigirse, a www.mpxgeo.com, este es, un vuelo que hicimos, en, en Ecuador, en 2018, y 2019, para exploración de porfíos, muchísimas gracias, don Oscar, ¿Tengo una pregunta? Sí, ahorita voy, voy a revisar, entonces las preguntas, es que pensé, que alguien tenía, alguna preguntita, voy a mirar el chat, porque se veo que hay preguntas, don Oscar, yo tengo una pregunta, pero no sé cuál, claro, ¿cuál es el micrófono, o, o se lo quiere, la puede digitar también, como guste, como guste, ¿con quién le gusta hablar? Yuri Abreu, desde México, Don Yuri, ¿cómo está? Marco, según lo que tú, nos estás contando, obviamente, hacia la parte del centro, hacia el Ecuador, pues, están las mayores respuestas, de contraste, para, para el método de magnetotelúrica, en el mapa inicial, que tú mostraste, cuando uno empieza, a avanzar, hacia los polos, se va perdiendo, esta respuesta, ¿hasta qué punto, o hasta qué área geográfica, podría uno decir, que el método aplica, con alto grado, de certeza, o no hay un sitio, en la tierra vetado, que uno diga, no, funciona en todo el globo, bueno, nosotros, al menos, se ha trabajado, tanto en la estepa, como, tanto en la estepa, pues, siberiana, como aquí, la estepa canadiense, tiene usted razón, hay una disminución, hacia el, hacia el, al norte, y hacia las latitudes, bajas, aquí lo que se busca, es trabajar, en el verano, y no solo, por el tema climático, Yuri, sino también, por el tema, de que hay una mayor cantidad, de tormentas, entonces, hay, hay picos, de, el verano, al menos, lo que corresponde, al verano, al verano, del hemisferio norte, es, la mejor época, para hacer adquisición, porque, tenemos, la mejor interacción, el mejor contraste, entre, el campo eléctrico, generado, por tormentas, con respecto al del suelo, y pues, los límites, que entiendo, está por el lado, hasta, hasta, hasta el ártico, pero sobre todo, es el círculo por el ártico, pero sobre todo, los valores de, se tienen en cuenta, los, las fechas, para hacer la adquisición, conteste, el punto, Yuri, si, si, muchas gracias, me queda claro, gracias, listo, Marco, tienes una preguntita, un poquito arriba, de, John Zero, ya la leo, aquí, de, del, don John, como está, no me queda claro, cuál es la resolución espacial, tanto lateral, como en profundidad, para la profundidad, de edad, digamos, un kilómetro, bien, entonces, como sabemos, son campos potenciales, voy a ir a la gráfica, del, del nomograma, entonces, resolución espacial, sobre la línea, supuestamente, estaríamos tomando, muestras, casi al metro, metro, pero, confío más, es en la separación, entre, el espaciamiento, entre líneas, entonces, la primera pregunta, es, tema de profundidad, entonces, voy a resolver, el tema de profundidad, dependiendo, del contraste, por ejemplo, si tenemos el contraste, voy a poner, otra vez, el ejemplo, de los mil, ohmios metro, para, la frecuencia, de los 34, hertz, llegaría, teóricamente, hasta 2 kilómetros, eso sería, la profundidad, de que podríamos llegar, y la frecuencia menor, está casi en 50 metros, si la resistividad, es menor, en este caso, de 300 ohmios metro, la, la profundidad, estaría casi, como en mil, mil cincuenta, mil cien, y la, frecuencia, alta, estaría casi, en los 25, ahora, resolución, ese sería, por, por, por tema de profundidad, ahora voy, para la resolución, voy a hacer aquí, una cosa, la resolución, espacial, cuando se hace, cuando se hace, una adquisición, geofísica, digamos, que este es el bloque, se tiene en cuenta, las líneas, por donde, se van a hacer los vuelos, que son las líneas, que estoy dibujando, en este momento de aquí, esta distancia, entre los dos, cuerpos, es la que vamos a llamar, espaciamiento, y este espaciamiento, debe tener en cuenta, que el cuerpo, que vamos a trabajar, al menos, se ha tocado, en tres partes, entonces, la resolución, para, para este, la resolución espacial, en cuanto a la horizontal, tendría en cuenta, que, el cuerpo, a interés, sería al menos, 100 metros, de separación, sería, 300 metros, el tamaño del cuerpo, que estaríamos esperando, encontrar, el otro punto, es, cuál sería, la resolución, vertical, que ese sería, otro punto, equivalente, esto, si estaría, variado, en, la que quería mostrar, este sería, un tema, logarítmico, porque, en las frecuencias, bajas, la resolución, es mucho, en las frecuencias, altas, la resolución, de metros, es mucho menor, pero, a medida, que vamos aumentando, pues, la separación, es, mayor, voy a, voy a hacerlo más claro, de pronto, en, en, en la gráfica, de guagua, donde estaban, las, esta de acá, por ejemplo, aquí, la diferencia, de, aquí, la diferencia, de, 12,800 hertz, a, 8,000 hertz, son, 40, y 75, son, 35 metros, de profundidad, 4000 hertz, pero, si estamos, más profundos, que es, por ejemplo, entre, 80, y 600, 635, casi, 40, serían, 650 metros, 550 hertz, de diferencia, pero, en profundidad, son, 500, y 900, serían, 1400, serían, 900 metros, de, 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 de relación, entonces, a medida que estamos, aumentando a profundidad, sacrificamos, la, la, la resolución vertical, vertical, aspiro, haberle, respondido, a, 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 en, esta, pregunta, e, muchísimas, gracias, Francisco, por, por, el comentario, altura óptima de vuelo, qué buena pregunta, Jan, Jan, hace la siguiente pregunta, ¿se tiene una altura óptima de vuelo, para la adquisición de datos? Aquí, esta altura de vuelo, estaría más relacionada, con el, con el tema de adquirir la magnetometría, recuerden que ambos se tienen a la vez, ¿no? La magnetometría hace parte de la adquisición, y, eh, la adquisición magnética, la adquisición, eh, la adquisición magnética, entre más cercano, esté, a la fuente, mucho mejor, si nos hacemos, eh, aquí serían, por ejemplo, 60 metros, eh, que estaría separado, el sensor que vimos, con respecto a la superficie, obviamente, pues hay otras características, que es, eh, el factor de seguridad, porque no se debe volar tan, tan cerca a veces por el suelo, por los árboles, y por, por otros factores, como infraestructura, pero, eh, estamos hablando de 60 metros, de, de la superficie, lo que estamos volando en este momento, eh, en cambio, en la, ¿por qué? Porque si se hace más alto el vuelo, se va a tener un factor, que es la atenuación, con respecto a, a una continuación, hacia arriba, a medida que nos hacemos más lejos, más lejos de la fuente, pues se va a difuminar, con otras fuentes que está alrededor, y se va a disminuir la resolución, eh, Freddy, esa, Freddy, Freddy, que ya nos hace una pregunta, bien interesante, que es, ¿qué diferencia existe en la resolución, con la, eh, magnetotelúrica terrestre? La magnetotelúrica terrestre, tiene, una ventaja, importante, en la resolución, espacial, vertical, y es que, se puede tener el, el equipo, mucho más tiempo, y se pueden tener, una mayor cantidad de frecuencias, a la hora de la adquisición, en, cuanto, a la adquisición, o, a la resolución, ya de manera horizontal, el sistema, magnetotelúrico, aerotransportado, es mucho mejor, porque tenemos una mayor cantidad de puntos, resultados, para campos de gas y petróleo, señor Roque, o, o persona, de apellido, es Roque, eh, me queda de, pendiente, no hemos utilizado magnetotelúrica, para gas y petróleo, precisamente, por la siguiente gráfica, y es, y es, eh, el sacrificio, que se hace, este de acá, el sacrificio, que se hace, con respecto, ahora sí, ya, el sacrificio, que se hace, con respecto, a, las, eh, frecuencias bajas, digo, perdón, a las, cuando hay bajas resistividades, bajo contraste resistividad, se sacrifica bastante, la, la resolución, esa es otra ventaja, por ejemplo, que tiene, la magnetotelúrica terrestre, porque pueden, ustedes, tener frecuencias, yo aquí estoy, estoy diciendo frecuencias de 30 hertz, cuando una magnetotelúrica terrestre, puede hablar en frecuencias de, de un hertz, o de medio hertz, entonces, tiene una mayor penetración, eh, no, no, o sea, eh, no, no se ha hecho el trabajo, al menos para, para, eh, gas y petróleo, eh, somero, deberíamos de pronto mirar otro tipo de, de gas y petróleo, para, eh, zonas que sean, eh, cercanas a, a superficie, y, podría dar alcance de precios, eh, Jan, con todo gusto, eh, me, me puede contactar, porque, hay un tema, eh, serio con el tema de, de los precios, y es el tema de la logística, y el tema de la logística, con, con aeronaves, es bastante, eh, delicado, eh, eh, aparte de eso, la cantidad de kilómetros que usted desea volar, eh, es economía de escala, entonces, eh, con todo gusto, si desea contactarme, aquí está mi correo electrónico para, para este tema, y, Oscar, eh, Alberto Mora Perea, eh, en Bolivia se ha utilizado, eh, sí, claro que sí, la magnetotelúrica se ha utilizado para prospección petrolera, claro que sí, la respuesta es positiva, en este caso, eh, este sistema, que tenemos en este momento, no tendría la penetración, suficiente para alcanzar a, a tener esos, eh, esos cuerpos, claro, Yen Lai, eh, un gusto, ¿se podría combinar MT terrestre y aérea? Sí, sí se puede realizar este tipo de, de combinación, la respuesta sí, sería una excelente, eh, con penetración entre ambas técnicas, para tener un, un, una mejor respuesta, eh, don Oscar Suárez pregunta, ¿la lealtitud puede tener dificultades en esta aplicación? Por ejemplo, funciona claramente a los 4,000 y a los 1,000. No, en, en ambos casos funciona, eh, Jaime, eh, lo hemos trabajado a, casi al nivel del mar, eh, a, a profundidades medias, y este que, este ejercicio que estamos viendo en este momento aquí, esta imagen, eh, sobre los 4,000 metros, sobre el nivel del mar, y la respuesta es bien. Aquí el problema va a ser la respuesta de la aeronave, ¿no? A medida que es más alto, la respuesta de la, es menor la respuesta que tienen los motores, y sobre todo el motor del, del helicóptero, va a ser menor. Entonces sería más respuesta es, el problema sería, aquí sería la, la respuesta de la aeronave, con la efectividad que, que tengamos al respecto. Creo que, que ahí ya está, está todo cubierto, don Oscar, eh, aquí finalmente, eh, Yuri hace una apocotación que me parece, muy, muy, eh, alugar, y es que normalmente la MT se utiliza para complementar la sísmica, dado que la MT no solo da, una característica de geometría, sino que también caracteriza la roca, en términos de resistividad y conductividad, completamente, o conductividad, completamente de acuerdo, Yuri, muy buena apreciación. Don Oscar, pues, dejo a disposición la, la sala, muchísimas gracias a, a todos los que vinieron, qué bueno, 60 personas, muy bien, muchísimas gracias por, por asistir. Don Oscar, lo, lo dejo entonces a consideración y cierro, cierro micrófono. Listo, muchísimas gracias profesor Marco, por darnos esta magnífica charla, también le doy muchísimas gracias a los asistentes, que nos acompañaron el día de hoy, rompimos un récord casi, nos acompañaron 60 personas, estamos muy alegres, y darle muchísimas gracias a todos, por estar el día de hoy presentes, quisiera robármeles un minutico más, compartirles una información, compartir en las redes sociales de nuestro capítulo, para que estén pendientes, para que nos sigan, de todas las charlas, conferencias, actividades que tengamos, o pretendamos hacer en el futuro. Tenemos página de Instagram, canal de YouTube, donde vamos a subir, en 15 minuticos más o menos, esta misma conferencia, que nos acabó de regalar, el geofísico Marco Nieto, y también tenemos nuestra página de Facebook, donde compartiremos también, toda la información, los papers, en, esta es la última charla, del mes de mayo, y quería invitarlos cordialmente, a inicios de junio, tenemos magníficas, pero, magníficas charlas, una de ellas, por ejemplo, es, la anatomía térmica, del arco volcánico, activa en Colombia, y la va a dar, el ponente Carlos Alberto Vargas, esa la vamos a empezar, el día 3 de junio, solamente que, por temas de tiempo, no hemos realizado, todas las papers, pero, si nos siguen en las redes sociales, pronto les estaremos compartiendo, esa información, también tenemos, algunas actividades, de astrobiología, tenemos prácticamente, de todo, entonces, cordialmente invitados, a que nos sigan, y muchísimas otras gracias, por asistir al día de hoy, entonces, sin más preámbulo, vamos por terminada la charla, bueno, muchísimas gracias, que tengan un buen día, que tengan un buen día, ah, perdón, se me olvidó decir algo, si tienen alguna sugerencia, quieren proponer, alguna actividad, también pueden contactarnos, con nosotros, en cualquiera de las redes sociales, nosotros les daremos respuesta, o por si quieren, también tener alguna charla, son bienvenidos, a que participen, de nuestro capítulo estudiantil, muchísimas gracias, buen día, bien, Gracias.